Buenos días mis brujitos, mis brujitas, aquí tenemos, vamos a sacar mensajes de la voz del ser. Estoy enamorada de este oráculo que es maravilloso. Vamos a sacar el sí, qué mensaje más bonito, y el verbo creador. Vamos a ver qué nos quiere decir el verbo creador. Aquí lo tenemos, el verbo creador. Pon atención en tus pensamientos y en tus palabras. Crea en realidad, están pensando y verbalizando cosas que traen conflictos y dolor a tu vida. Es verdad, lo que dices atrás, tal y como te tratas, es tal y como en el fondo manifiestas. Ya sabemos que en realidad es un reflejo de nuestro mundo interno. Es una gran realidad, no está diciendo ninguna mentira. Eso es el verbo creador. No nos dicen ninguna mentira. Y el sí es un mensaje, creo que en sí, también maravilloso. Vamos a ver qué dice el sí. La respuesta a todo lo que estás pensando es sí. Puedes sacar otra carta para más información, si queremos. Y la respuesta es tiempo. Sí, necesitas más tiempo. Eso es el mensaje que nos da hoy la voz del ser.